Soñadores de la vida, siempre convencidas Iba a arrojarse a la calle para que la atropellaran Y así morir ¡No! ¡No, no! ¡No puede ser! 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 ¡No! ¡No! ¡Beto! ¡Pedro Pablo! ¡O sea que sí es el mismo! Así que tú eres el famoso Pedro Pablo Betito ¡Cállate! No puedo creer que hayas engañado a mi hermana y a Lucía al mismo tiempo ¿Sabías que este desgraciado acaba de romper su compromiso con Rosita el día de hoy? ¡Cállate, Julieta! ¡Cállate tú! Es increíble Mientras te echaba los perros Mientras te decía que te amaba fingiendo ser el millonario Pedro Pablo Seguía comprometido con mi hermana Rosita Ahora entiendo por qué no te dejaba ser por mí, estúpido Ni siquiera cuando te quité la máscara en el Halloween ¡Claro! Si yo me enteraba de que tú eras Pedro Pablo se te cae el teatrito, ¿no? Eres un tranza Un mentiroso Un desgraciado Estuviste jugando con mi hermana y con mi mejor amiga ¡Tengo ganas de matarte, estúpido! Lucía ¿Qué te pasa? Necesito hablar con ustedes ¡Lucía y yo! Acabamos de descubrir que Beto es un maldito mentiroso No, pero ¿por qué, hija? ¿Por qué lo dices? ¿Beto? Beto con un falso nombre Y fingiéndose rico ¡Rico! ¡Ay, es que me pudre, caray! Beto estaba enamorando a Lucía desde hace unas semanas ¡No puede ser! ¡No puede ser! Es verdad, Rosita Beto se hizo pasar por un tal Pedro Pablo Rivadeneira ¡Un arreglo de flores! ¡Pero gigantesco! ¡Increíble! ¡Enorme! A ver, abrenlos ¡Ay, mi amor! ¿Es para mí? ¿Sí? ¿Para quién más? Chiquito, me encanta que seas tan detallista Es que... ¡Por ese infeliz que nos engañó! ¡Que yo... Yo estuve a punto de quitarme la vida! ¿Qué? ¡Malditroso, taller! ¡Infeliz! ¡Desgraciado! ¿Qué haces? ¡Qué le pasa, mamá! ¡Es que me dan ganas de matarte! ¡Qué le pasa, mamá! ¡Ya! 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 A pesar de las circunstancias, mi amor Te voy a querer mucho Sobre todo porque eres hijo de mi amado José Luis Buenas noches, mi amor Siéntate, Eugenio ¿Qué pasa con mi hija? Anoche, antes de desmayarme Pude darme cuenta de que Jacqueline estaba muy rara ¿Rara? ¿Cómo? Estoy segura que estaba bajo los efectos de alguna droga Soñadores de la vida Siempre convencidas